Ejecutiva, exitosísima, en el primer capítulo lo que van a poder ver ustedes a la E es que le dan una noticia en donde le dicen que le queda poco tiempo de vida y entonces lo interesante de esta historia no es que sepa el día de su final, sino cómo va a vivir su vida a partir de ese momento porque la vida sigue siendo una aventura, al final de cuentas Qué bonito Imagínate todos los micros Oye, pero es que es importante, bueno, valorar la vida, ¿no? No sé si aprendiste a valorar más su vida con sus familias Bueno, creo que es la misión que tenemos en este mundo, ¿no? Valorar el tiempo, valorar la vida Nos llenamos, por supuesto, de mucha prisa porque tenemos una vida agitada sobre todo las personas que vivimos en una ciudad y no se digan los que nos dedicamos a este medio pero, pues sí, al final de cuentas, la vida se trata de buscar un equilibrio y de darle a cada aspecto el tiempo necesario para que no te arrepientas de nada al final de cuentas ¿Quién regresó? Ustedes regresaron, si yo estaba aquí, los que no los había visto eran ustedes Y al público hermoso, gracias por su amor, su paciencia Ay, cariño, de verdad, gracias, gracias, gracias Aquí estamos de vuelta felices Sí, también, claro Así que hay mucho que platicar en frente de cámaras en frente de la pantalla de lo que van a ver y detrás de cámaras tenemos, pues creo que tenemos mucho que platicar entre todos Sí, amigos Y además la química increíble, ahorita que estábamos viendo ¿Qué tal, eh? Estos personajes No, es que de verdad se van a enamorar Es una historia fascinante Es que esta historia va, de verdad, se los juro, más allá de lo físico, del tiempo Es una historia de corazón Es una historia de lo más profundo de los seres humanos Es por eso que lo importante que van a ver lo van a conocer poco a poco a través del carácter de los personajes y de la vida y de las decisiones de los personajes No, quiero que le den tiempo a esta historia Queremos que nos den oportunidad de vivirla poco a poco Así como es la vida Así, así lo van a vivir Entonces es una historia entrañable porque quién no se ha enfrentado a una noticia fuerte Quién no tiene un familiar Quién no ha vivido un momento difícil en su vida Pero lo importante es cómo te acercas a esa persona Cómo permites que las personas se acerquen a ti y cómo vivirla con amor y cómo enfrentar con Valentí esos momentos Que es súper duro, súper duro pero también tiene su parte de mágico porque es cuando más se siente el amor Así de wow No lo habíamos visto Increíble, es que la historia es increíble Y si me permite Sí, claro A mí me gustaría decir una cosa del personaje de Valentino Van a ver un hombre maravilloso Un hombre súper actual Y de todos los tiempos Un hombre de verdad En donde él es un hombre con valores Preocupado por su familia, por sus hijos En donde tiene que tomar decisiones sumamente fuertes Se va a tener que enfrentar a algo muy fuerte Porque su sueño en la vida es tener una familia Entonces va a tener que tomar decisiones fuertes Y mi personaje pues ante la noticia tan fatal que le dieron Va a encontrar lo que verdaderamente importa en la vida Entonces ella no se espera encontrar el amor Ni que sea ella la que va a tener que luchar por el ojo Ah, ya es hermosa Tenía una propiedad, ¿no? Que es tu familia Pues es que mi papá O sea, mi papá que ya dije que la próxima novela va a ser mi pareja Y después yo voy a ser su mamá Porque también toda la gente está vuelto a mi hijo Porque González es mi papá en esta historia Les pedimos por favor que entren dentro de la convención Porque lo más importante es la historia No, pero sí se da O sea, entras y ya Yo sí lo creo Sí Sí lo creo completamente ¿Qué te motivó a regresar a las telenovelas? ¿Qué me motivó? Susana primero fue la primera motivación Y pues un poco la vida, ¿no? La vida siempre va hablando de muchas maneras Y estamos aquí feliz, sorprendido De cuánto cariño y cuánto deseo de que regresara De verdad estoy feliz Y disfrutando con Susana Que es un ser humano increíble Una profesional extraordinaria Y con todos nuestros hermanos de elenco Porque somos una familia Oye, ¿qué te pasa? Pero sí está llevando esta parte Gracias, gracias Sí Vamos, vamos por todo Y vamos a poner ejemplos Y vamos a tocar los corazones Sí está llevando esta parte, Valentino Porque antes de la presentación te veía yo Platicando en todas las mesas Y tuvieron que venir por ti Sí, puro chisme, hermano Pues es que como que la vida es para pasársela bien Detrás de cámaras, ¿no? Y estar con ustedes allá Y estar viviendo la vida como es Es lo más importante Eso es una gran enseñanza Y eso es lo que van a buscar los personajes O sea, vivir el momento Y vivir el día a día No dejar nada para después Y eso es, de verdad Yo lo observo y Valentino Está en las locaciones Y le dedica tiempo a todo el mundo Y, Valentino, ¿qué te voy a grabar? Ah, sí, sí, sí Pero ya de repente Dejó con una luz increíble Una persona que fue, él hizo una terapia O sea, no saben lo que estamos viviendo Cosas mágicas en las locaciones Sí, es increíble Ojalá que algún día nos puedan acompañar A una locación Y que tengan la oportunidad De platicar con este hombre Porque se van a llevar De verdad un respiro en el alma ¿Y cuántos latinos nos queda la historia? Precisamente los 180 capítulos Muy bueno, hasta donde tengo entendido Nuestros escritores se los vamos a poder decir mejor Nuestro productor Ignacio, André Sí Es bueno que se ve la química Porque yo gusta venir a tu esposo No te diré nada O sea, nos apoya, me imagino Ay, sí, es mi hermano Es mi hermano O sea, no hay manera Lo único que podemos decir Es que tenemos que estar agradecidos O sea, yo estoy súper agradecida De poder tener a Marcos Que está aquí mi cuñada también O sea, que recibimos Dani Montero está aquí Está haciendo un personaje súper lindo también Es parte como del universo Del personaje de Valentino, de Pepe Y Marcos también Tengo la oportunidad De poder trabajar con él Y pues nos llevamos increíbles Y cada quien está haciendo el suyo Mira, ya está Él está tomando con Por eso tan significativa esta historia Tan, tan brillante Y además dentro de la historia Van a ver esta conjunción, ¿sabes? De esta, pues de este tumor Este cáncer que sufre Paula Y pues el equipo que van a hacer Es una historia entrañable Creo que muchas personas Van a poder verse reflejadas En un retrato como este Y a salir adelante, amigos Que la vida se va a poner hermosa Viene un planeta hermoso para todos Brillante Así que hay que estar aquí Sanos, saludables Vivos Y felices Muchas gracias Muchas gracias por haber llegado Hasta esta parte del video En verdad les agradezco Todo el apoyo que le han dado a mi canal Y bueno Si aún no estás suscrito a mi canal Por favor Este es el momento Idóneo para que lo hagas Y no se te olvide Darle click a la campanita Para que te llegue Mi contenido más reciente Y bueno Yo soy Edder Castillo Y nosotros nos vemos En el próximo video Adiós